Música Que no se nos olvida que antes se pedía moche por cada departamento, o se pedían departamentos, o se pedían muchas otras cosas a cambio de dar los recursos para la vivienda. Eso se acabó en este gobierno. Música Música Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. En esta ocasión hablaremos sobre la entrega de viviendas a las familias de escasos recursos en la Ciudad de México, a cargo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El gobierno de la Ciudad de México entregó 162 viviendas, beneficiando a más de 600 habitantes de esta gran ciudad, con una inversión superior a los 98 millones de pesos. Es de gran relevancia del gobierno de la ciudad, presidido por la doctora Claudia Sheinbaum, consolidar los derechos de la ciudadanía que habitan en esta gran ciudad. Uno de esos derechos es el acceso a la vivienda social para la población más desprotegida de la capital. La tarde de este sábado 21 de agosto del año 2021, la jefa de gobierno, acompañada por Anselmo Peña Collazo y Rodrigo Chávez Contreras, director general y director ejecutivo de operaciones del INVI, encabezó la ceremonia de entrega de 162 viviendas correspondientes al conjunto habitacional ubicado en Pedro Enríquez Ureña, número 9, en la colonia Copilco el Alto de la Alcaldía Coyoacán. También conocida como el martillo. Por lo menos serán 100.000 acciones de vivienda durante la presente administración. De tal manera que el próximo año estaremos dando más recursos al INVI para que podamos cumplir con el derecho a la vivienda y a la organización de quienes demandan vivienda y además no solamente organizaciones, sino también mucha gente que individualmente está solicitando vivienda y que no ha podido tener acceso a este derecho, señaló la jefa de gobierno durante su intervención. La edificación de este proyecto implicó una inversión superior a los 98 millones de pesos para el beneficio de más de 600 habitantes de la ciudad. Cabe mencionar que las viviendas cuentan con esquemas de sustentabilidad como calentadores solares, dispositivos ahorradores de energía eléctrica y agua que permitirán a las familias beneficiadas hasta un 30% de ahorro en el consumo de agua, gas y luz. No cabe duda que con un gobierno honesto, el recurso alcanza para más. Ahora veamos el momento emotivo que vivieron las familias al recibir su departamento en esta parte de la Ciudad de México. Estamos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México en Coyoacán. Es un proyecto de una organización en donde hay autoproducción de vivienda y estamos en este lugar, son 165 departamentos, 62, de los cuales ¿cuántos son mujeres, Rodrigo? 92 titulares mujeres, para que vean que también pensamos en la propiedad como una parte fundamental de la igualdad de las mujeres. Y es un proyecto muy importante porque además los departamentos son de 65 metros cuadrados, tres recámaras y pues esta es parte de lo que hablamos de la Ciudad de Derechos. Cuando hablamos del derecho, hablamos del derecho a la educación, a la salud, a la vivienda también. Así que muchas felicidades a la organización, al Instituto de Vivienda, que andan por aquí Rodrigo y Anselmo y aquí a la dueña, ¿cómo te llamas? Marta Tablán Cervantes. Marta, y la arquitecta de este proyecto. Dali Maldonado. Irene Soto, a sus órdenes. Felicidades a todos los que van a estrenar un departamento aquí de viviendas, del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. La Ciudad de México. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a su casa. Estamos trabajando con el Instituto de Vivienda para que podamos alcanzar al menos 100 mil acciones de vivienda durante el gobierno de la ciudad. Estamos, fíjense, cuando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, él llegó a más de 150 mil acciones de vivienda durante los seis años o cinco años que estuvo al frente y el último año que estuvo Alejandro Encinas ya como jefe de gobierno sustituto. Nosotros estamos destinando alrededor de recursos para alrededor de 100 mil viviendas y dirían, ¿y por qué no llegamos a las 150 mil como el licenciado López Obrador? Una parte muy importante que nos tocó es la reconstrucción del sismo. del 2017, que cuando llegamos pues prácticamente estaba todo abandonado. Entonces hemos destinado un importante número de recursos para la reconstrucción. Esperamos terminar la reconstrucción. Son cerca de 25 mil viviendas que tenemos que reconstruir y lo estamos haciendo sin crédito, como en su momento se hizo. Entonces, pero aún así, este año estamos destinando un recurso muy importante y como bien dijo Anselmo, estamos buscando recursos que estaban escondidos y orientados a otras cosas que antes no se sabían a qué se iban para poder seguir construyendo vivienda popular. Así que el Instituto de Vivienda hoy, por lo menos serán 100 mil acciones de vivienda, por lo menos ese es el objetivo, de tal manera que el siguiente año estaremos dando más recursos al INVI para que podamos cumplir con el derecho a la vivienda y la organización de quienes demandan vivienda y además no solamente organizaciones, sino también mucha gente que individualmente está solicitando vivienda y que no ha podido tener acceso a este derecho. ¿Qué ha cambiado en el gobierno? Pues en primer lugar hay una administración honesta al frente del Instituto de Vivienda, que no se nos olvide porque también luego quieren regresar, que no se nos olvida que antes se pedía moche por cada departamento o se pedían departamentos o se pedían muchas otras cosas a cambio de dar los recursos para la vivienda. Eso se acabó en este gobierno, se acabó la corrupción y eso nos permite tener mucho más recursos para poderlos destinar a los grandes derechos, educación, a salud, a vivienda, al derecho al deporte, al derecho a la cultura, porque por eso hablamos de una ciudad de derechos, porque aquí se acabaron los privilegios, aquí lo que destinamos son los recursos del pueblo para regresarlos al pueblo. Y hablando de vivienda y el INVI, pues es muy importante no solamente administrar los recursos con honestidad, sino la organización que ustedes representan, es decir, la organización de la gente para poder construir y participar en el proceso de autoconstrucción o de construcción o de producción de vivienda. Y esta organización que ustedes han demostrado a lo largo de estos años, que hoy se ve reflejada en estos departamentos, muy dignos además, porque pues vamos a darle un aplauso a la arquitecta, que fue quien diseñó la unidad y a la organización Nueva Generación, a la que ustedes son parte, sino decirles que esta organización se mantenga también mientras viven aquí. La Ciudad de México se caracteriza por ser una ciudad de habitantes muy solidarios. Dice el licenciado López Obrador que la solidaridad que se ha visto aquí, solamente él la ha visto en las comunidades indígenas. Cuando hay un temblor, salimos y nos damos la mano siempre para poder ayudar a todos los demás. Ahora con la pandemia, de una manera distinta, pero nos apoyamos entre todos para poder salir adelante. A veces esto no se ve en la vida cotidiana, y esto es lo que tenemos que dar el ejemplo, que viviendo en estas unidades, esa solidaridad que se mostró en la construcción de las viviendas, permanezca para que sigan organizados y que no haya conflictos dentro de esta unidad habitacional, sino al contrario, haya solidaridad, haya apoyo y que sigan caminando juntos hasta el final del camino. Así que les felicito muchísimo por esta unidad, felicito a Irene y a todos ustedes por esta organización, y de parte de nosotros, pues seguir trabajando como siempre. Decimos que ustedes reivindican la lucha que representó para llegar a la construcción de esta vivienda. De ahí venimos nosotros también, de la lucha estudiantil para conseguir el derecho a la educación, de la lucha por la vivienda popular para conseguir que la vivienda sea un derecho, de la lucha de los trabajadores de la salud y de los habitantes para que la salud sea un derecho, y en general para el derecho a la ciudad. Esa es la visión que representamos, una ciudad para todos y para todas. Claro que gobernamos para ricos, gobernamos para las clases medias, pero como dice el presidente, por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias a todos y a todas, y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.